Al municipio de Soledad de Doblado se le dan dos nombres, de la Soledad por la hacienda de la cual surgió la actual ciudad y de Doblado en honor a liberal Manuel Doblado. El pueblo de Soledad se originó como una estancia o venta en el viejo camino colonial que unía al punto de Veracruz con las villas de Córdoba, Orizaba y la Ciudad de México. Soledad de Doblado ha sido testigo de un tratado de paz, en donde el gobierno de Benito Juárez por la situación económica y política del país decide interrumpir los pagos de unas deudas entre Francia, Inglaterra y España. Resuelve con este ejército tripartita reunirse en Soledad de Doblado. La importancia estratégica fue lo más sobresaliente de Soledad de Doblado, fue que fue un acopio de todas las zonas alrededores, hablo desde Huatuzco, Centla, Paso del Macho, Camarón, Cotazla, inclusive Mozorongo, Medellín, Jamapa, eso fue Soledad de Doblado precisamente por el camino real o de herradura que venía de Veracruz a México y de México a Veracruz, porque este fue el segundo camino real a nivel estado de Veracruz y a nivel nacional. El primero fue el de Jalapa y luego fue el de Soledad de Doblado. A pesar de que los tres países pudieron tener una primera intención intervencionista, la jugada diplomática de Doblado surtió el efecto deseado. Doblado ofrecía permitir el avance de las tropas de la Alianza a la firma de los convenios, pero logró algo superior. Las tropas españolas se retiraron de Veracruz, regresando a España. Principalmente los tratados eximían a México de aceptar la ayuda o asistencia de los países de la Alianza. Los países se comprometían a mantenerse en Orizaba y Jalapa, además de respetar la soberanía mexicana. Un resultado similar se obtuvo con las tropas inglesas. Examinaron los tratados, decidieron suscribirlos y regresaron también a Inglaterra. Cuando se reúnen en Veracruz un 13 de febrero de 1862 en el puerto de Veracruz, don Manuel Doblado y partida y don Ignacio con el general Prín, que era el que venía en representación de los tres países, se reunieron ahí y se vinieron hasta llegar a Tejería en el tren. Se dirigieron aquí a la Soledad. Fue la firma de los tratados de Soledad, fue en unos frutillos que todavía existen algunos de esos árboles, frutillos o rayados. La reacción de la delegación francesa, sin embargo, no fue favorable. Además de que ya existía en México facciones que promovían la idea de establecer un imperio con un monarca de extracción europea, los franceses no suscribieron los convenios y decidieron continuar con el avance de sus tropas, en lo que se conoció como la segunda intervención francesa en México.